¿Y qué tal me interesado? En este video te estaré mostrando por qué los aviones no se caen si son tan pesados. Volar es uno de los sueños que desde su existencia siempre ha tenido el ser humano. De hecho, hasta poco menos de 120 años, seguía siendo una fantasía que parecía pura ciencia ficción de las películas. Solo al alcance de unos cuantos animales privilegiados, pero en 2005, el que estaba considerado como el avión comercial más grande jamás construido, este sería el Airbus A380, 421 toneladas. Y aquí concluimos, ¿Por qué vuelan los aviones si son tan pesados? Posiblemente, más de una vez nos hemos preguntado, ¿Por qué vuelan los aviones? Y dirás, pues porque tienen alas, pero créeme que hay una respuesta más allá de esa lógica. Si desde tierra parece bastante pesado, ¿Cómo hacen para poder volar? Esta pregunta es una de las más comunes y también una de las más desapercibidas, ya que por lo general, cuando nos montamos en un avión, ignoramos estas funciones tan simples y a la vez tan complejas. Los aviones vuelan gracias a un principio de la física, el cual nos dice que existen cuatro fuerzas que actuarán sobre el avión, permitiéndole poder volar. Estas fuerzas se comprenden como empuje, sustentación, resistencia y peso, las cuales cada una de ellas van a la par una de la otra. Esto se puede lograr, gracias a los motores que tienen los aviones, dado que al permitir impulsar la aeronave a gran velocidad, tanto tierra como aire, en tierra, pese a que los aviones vayan lento, se necesita una gran fuerza de empuje para lograr avanzar la aeronave. Más allá de esto, se requiere seguir manteniendo ese impulso en las turbinas para así hacerlo despegar del suelo y elevándose hacia el aire. Aquí es donde entra el efecto de la resistencia, la cual hace el avión para lograr soportar el peso y mantener la sustentación cuando se despega. Originalmente, antes de la creación de las turbinas a motor que se utilizan hoy en día en los aviones, existía una gran hélice en la parte frontal y principal de la aeronave, la cual permitía rotar y ganar fuerza en resistencia y sustentación, algo que gracias al motor que llevaba adentro, permitía al avión desplazarse, utilizando la velocidad por empuje. También en los primeros inicios de la aviación, se utilizaba el desplazamiento por el viento en las alas del avión, permitiendo que éste planeara sin problema mientras caía, esto sin la necesidad de poseer motores o las turbinas, también conocido como turboreactores. Todos estos componentes, junto a las alas, permiten que un avión pueda lograr el despegue del suelo y le permita poder volar, reduciendo su peso a cero. Hey tú, si tú, tú, suscríbete. Los aviones están fabricados mayormente con aluminio, también poseen cobre en algunas de sus aleaciones, sin embargo, el aluminio es el material que más posee en toda su carcasa o cubierta. Las cajas negras, claro, no son negras, son como naranjas y rojas. Por otro lado, están fabricadas de titanio, un material realmente resistente y difícil de que se rompa. Hacer un avión de titanio, posiblemente evitaría que se rompiera o sufriera daños en una posible caída, evitando así que hubiera persona fallecida. Pero dirás, entonces que lo hagan de titanio, no amigo, el problema con el titanio es que es muy pesado, lo cual haría imposible que un avión despegara. Así que gracias a esto, podemos saber que los aviones no están diseñados con un material pesado, lo que le impediría lograr el vuelo. ¡Gracias!